Alguna forma de ataque, pero el ataque es de este modo, voy con esa intensidad. Cuando voy hacia atrás ya tenemos que buscar que no se puede mover. Cuando paso hacia atrás... No tomen la monica, si lo tomen atrás, ahí lo bajo, lo corto, lo bajo y lo tomen atrás, lo corto, lo bajo, y con esa idea tomen la mano, la mano de atrás, no tomen la monica porque van a ser cortados como nicho, entonces lo cortan hacia abajo y toman hacia abajo cuando están atrás.